Viene el tercer congreso de una organización que nos parece que es muy importante para los jóvenes escritores y artistas cubanos y muy necesaria para la sociedad cubana en la que vivimos hoy. Nos parece necesario circular y difundir el espíritu que se vivió en el segundo congreso de la HS. Justamente ese libro recoge también lo que se dijo en ese momento que eran urgencias, yo creo que ahora son más urgencias todavía.